Hola, ¿qué tal compañeros, profesores, tutores, equipos, docentes y no docentes? Soy Heriberto Gutiérrez García, soy un... bueno, eri, un alumno de tercer curso del programa doctorado de Antropología Social de la UNED, asturiano, y bueno, pues acabo de entrar en la página y bueno, hace unos días vi esto de ¿y tú qué haces en casa? Bueno, pues claro, la situación que tenemos es la que estamos padeciendo todos, no podemos hacer trabajo de campo, tenemos que estar en claustrados, tenemos que estar en cuarentena y mi ejemplo o mi propuesta o lo que yo estoy haciendo, bueno, pues comentaros que acabo de enviar un borrador a la revista Periferia de la Universidad Autónoma de Barcelona y estoy esperando, bueno, pues el proceso de evaluación para ver si se puede considerar o no como publicable y con mi tutora María del Carmen García Alonso, pues estamos trabajando pues en un borrador de lo que podría ser un bosquejo de tesis final. Desde aquí agradecerse, bueno, pues tanto a ella como al resto de profesores del programa doctorado y hacerlos sensible también a todos los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Facultad de Filosofía de la UNED porque, bueno, pues en mi periplo y creo que el de todos los compañeros siempre se portaron maravillosamente y lo mismo también los tutores y el equipo docente y no docente del centro asociado de Gijón. Poco más os puedo decir, quizás, bueno, como profesional estoy al otro lado de la barricada porque soy el profe también, entonces por las mañanas me dedico a hacer el teletrabajo para los alumnos, para que no queden descolgados y luego, bueno, pues hacer un poquitín por la tarde de deporte en casa, ¿no? Yo desde la prehistoria, desde mi tiempo estudiante en la UNED y de Oviedo hice atletismo, entonces, bueno, pues intentamos mantener un poquitín, no el tono muscular, sino también el tono intelectual para no nos volver locos todos en este enclaustramiento que tenemos. Bueno, esperemos que sea corto, que se solucione todo y deciros que estoy convencido que aquí está, vamos a salir todos. Un abrazo para todos y para todas y hasta la próxima.